Música Amigos, estamos en este programa Punto Final con Alejandro Murat y Lujosa. Alejandro, hablamos de lo desagradable. O no desagradable, por finalmente ver la realidad. No es una cosa desagradable, es una cosa que nos debe hacer reflexionar. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que el doctor Gustavo Vaz decía una cosa muy especial. Decía él, la demagogia es la distancia que existe entre lo que es la realidad y lo que tú quieres que sea. Hay veces tú quieres de más. Cuando tú ves esta realidad tan dura de este pueblo del cual he estado hablando, que es tu pueblo, que eres parte de este pueblo, cuando hablas de esta tragedia de la falta de empleos, de la falta de la correcta utilización de recursos, cuando sabes que este estado tiene recursos enormes, es un estado rico con gente pobre. ¿Qué es lo que pasa que por tu mente y cuáles son los problemas que tú ves en forma directa en Oaxaca y cuáles serían, lógicamente, una punta de solución, pero cuál sería, cómo utilizarías la punta de lanza para encontrar soluciones a estos grandes problemas? Fíjate, Sócrates, lo primero que piensa Alejandro Murat es que sí se puede. Sí se puede. Que sí se puede porque se ha podido en otros estados de la República. Porque hoy tenemos que honrar a nuestra historia. Así como hubo un hombre, lo comentábamos, que vio de frente los retos, como fue Juárez y los convirtió en la mejor oportunidad para cambiar a México, hoy tenemos que ver de frente a los retos que tiene Oaxaca y saber que tenemos de nuestro lado a los más grandes aliados. Primero, a nuestra gente. Nuestra diversidad nos hace más fuertes. Pero es en nuestras regiones, Sócrates, que está también la gran riqueza oaxaqueña. Y lo que hoy tenemos que hacer es convertir esas posibilidades que muchas veces hemos escuchado en la mesa del café. Y hasta parece elefante blanco. Que si el ismo lo tiene, que si el turismo en la costa lo tiene, que si la cuenca es la zona más rica, ahí del Papaloapan, y lo tiene. Pero entonces, ¿qué es lo que ha faltado? Yo te diría que lo primero es voluntad. A rojo. Porque sí, tienes que tener talento, sin duda. Y tener un diagnóstico preciso. Pero ¿sabes qué hace que las cosas se muevan? El corazón. Eso es lo que nos hace que vayamos a dar el extra. Hoy es como el fútbol. Queremos seguir siendo porteros, parando todos los goles que nos están metiendo o queremos empezar a ser los delanteros de nuestra historia. Que empecemos a meter los goles a favor de Oaxaca. Y eso es lo que Alejandro Murat quiere venir a hacer a Oaxaca. En convertir cosas que hoy deben de ser victorias rápidas. Empezar por las fortalezas, Sócrates. Que no es complejo. Déjame decirte, ¿a poco tú crees que es complejo acabar una autopista cuando en todo el país se construyen todos los días? Bueno, yo creo que es complejo cuando hay una deformación en inversión y hay una gran corrupción. Pues eso es lo que tenemos que ir a cambiar, Sócrates. Que hoy esté primero nuestra gente. Oaxaca. Y entonces que le metamos el músculo para que esa autopista se concluya hoy, no mañana. Y empiece a generar empleos hoy, no mañana, para los oaxaqueños. Y genera ingresos y salarios dignos para nuestra gente y calidad de vida. Que en vez de que haya empresas foráneas con los contratos de construcción. Porque hoy Oaxaca no tiene industria, fíjate. La economía se divide en mercado primario, secundario y terciario. La parte secundaria que es la industria de Oaxaca no la tiene. Solamente tiene a Salina Cruz. Y el resto es la construcción. Es decir, Oaxaca depende de dos sectores. Pero fíjate la tragedia de Oaxaca. Cuando tú le das el contrato a un foráneo, de Nuevo León, de Yucatán, de Puebla, el que tú quieras. La tragedia es que ese constructor deja de comprar los productos en Oaxaca, de usar la mano de obra, de usar las entidades financieras. Entonces, toda esa derrama económica, lo platicamos, más de 50 ramas, dejan de llegar a los pueblos, a nuestra gente. Dejan de ir a los restaurantes, dejan de ir a nuestras tiendas. Eso, ¿sabes cómo lo solucionaron en Nuevo León? En Nuevo León, para ser proveedor del gobierno, tienes que estar constituido en donde crees. Allá. Allá en Nuevo León. ¿Por qué? Porque saben cuidar su parcela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar la nuestra. Aquí están los de Nuevo León. Imagínate. Qué grave, ¿no? Entonces, esas son las victorias rápidas que necesita Oaxaca. A ver, tú hablas de victorias rápidas. Entonces, hablemos de educación, hablemos de mujeres, hablemos de actividades productivas menores. No es lo que llaman artesanía, es arte popular, no es artesanía. No denigremos nuestro valor, porque son verdaderas piezas de arte popular, y que las malbaratamos. ¿Qué haces con todo eso? Primero, a ver, ¿quién no sabe que Oaxaca es la capital cultural de Latinoamérica, sino de toda América? Ahí está Tamayo, hoy tenemos a Toledo, ahí tenemos a grandes maestros como Sergio Hernández, y todos los que están a su lado. Tenemos a Lilia Downs en la parte musical, hoy sobra riqueza en la parte cultural. ¿Por qué no hemos hecho a esta capital la más importante de Latinoamérica entonces? ¿Por qué no tenemos una gran feria de arte como la que hay en Miami, esta que le llaman Art Basel, pero para Latinoamérica aquí? Imagínate que la hiciéramos lo que detonaría en el turismo de nicho. ¿Por qué en Aguascalientes, por ejemplo, Sócrates, hay una feria como la Feria de Aguascalientes, que ¿sabes cuánto genera? En dos semanas, 60 millones de dólares. Así es. El patronato me dice que los guantes cuestan 3 millones, quiere decir que el que le invierte a un restaurancito ahí y lo pone dos semanas, saca mínimo 6, 9 millones. ¿Cuánto deja la guelaguetza? Nada. Entonces, ¿por qué no hacemos? Todos se lo roban. ¿Por qué le cuesta al gobierno? ¿Por qué no hacemos de nuestra guelaguetza esa gran potencia, que sea nuestro pasaporte al mundo? Porque ¿qué es lo que necesitamos en la parte cultural? Que el mundo tenga más de Oaxaca, así como Oaxaca tenga más del mundo. Te podríamos tener cuatro grandes ferias, hacer de la Feria del Mezcal otra gran feria como la de Aguascalientes. Y en la parte gastronómica. Entonces, de repente, fíjate, de la noche a la mañana tienes cuatro grandes ferias para cuatro grandes nichos que te empiezan a generar derrama. Las mujeres. Hombre, las mujeres hoy representan el 50% del aparato productivo del país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que yo hago todos los días allá en equipo con mi esposa, en familia. Ayudarla a que ella logre sus sueños en lo profesional, pero que también, como ella lo ha decidido, tengamos una familia sólida. Eso es lo que tenemos que ir a hacer con las mujeres. A preguntarles cómo las ayudamos a que ellas sean mejores, así como ellas nos han ayudado a nosotros a ser mejores. Les tenemos que aprender mucho. Entonces, por supuesto, que empezando por el gobierno tiene que haber equidad porque tenemos que acabar de consolidar una cultura de equidad, pero más importante, de desarrollo para las mujeres. Y bueno, pues la parte educativa. A ver, ¿en qué sociedad de la historia del mundo el más grande activo no son los maestros, Sócrates? Los maestros siempre serán los grandes aliados porque son la ventana del conocimiento y hay que ir a la cepa a hablar con nuestros maestros para acompañarlos, para ayudarlos, para que tengan la certeza, por supuesto, como lo han dicho, de su salario, pero que también los ayudemos a estar mejor capacitados porque eso también es una demanda que es válida y legítima para que no pase lo que está pasando hoy en Oaxaca. Fíjate, hoy comparado con todo el país, claramente el objetivo es que todos lleguen a la universidad, pero no todos lo logran. Pero fíjate, en el país los jóvenes en general llegan hasta tercero de secundaria, pero ¿qué crees que pasa en Oaxaca? En Oaxaca solamente llegan a primero de secundaria y eso ¿por qué es una tragedia? Porque en primero de secundaria es cuando aprendemos álgebra, Sócrates, cuando acabamos de consolidar la comprensión de la lectura y eso se hace y se acrecenta cuando vemos que Oaxaca, fíjate, Oaxaca es una sociedad joven, la media de edad de nuestros jóvenes, de nuestra población es de 24 años. Eso quiere decir que tenemos una población joven que no sabe álgebra, que no tiene comprensión de lectura, que no tiene los instrumentos para desarrollarse. Tenemos que ir a la cepa a ayudarlos a ser los mejores. Tenemos universidades independientes de la Mixteca, la de el mar, en fin, que son universidades que han demostrado que tienes enorme capacidad no solamente del magisterio sino también de los egresados de esas escuelas. Sin embargo, tenemos un tecnológico que tiene sus talleres cerrados y tenemos una universidad que muchos en plan de broma pero que indigna dicen es la única universidad pública privatizada porque cobran por llegar a ella. Y de esto vamos a hablar después de este corte comercial. ¿Te parece? Por supuesto. Vamos a un corte comercial y regresamos con Alejandro Murat. Gracias. Gracias.